Empezamos a compartir segmentos de moda en nuestro programa, que son todo un clásico. Si le gusta aprovechar las promociones, a no dudar, Rafinata propone desde ayer viernes y hasta hoy sábado 10 de diciembre una fiesta de precios que consiste en bonificaciones del 50% exclusivamente para compras de contado efectivo. Oportunidad ideal para llevarse este vestido de fiesta largo con estampas animal en originales tonalidades grises y negras. Es un diseño de cintura marcada con bustier de encaje de algodón azul Francia. Se completa esta vista con el accesorio dorado. Vemos ahora un elegante vestido largo en textura de crepe de seda rojo vermellón con detalle de volado en el que se distinguen bordados de ramilletes de paillettes al tono. Es un diseño muy sensual que deja un hombro al descubierto permitiendo lucir en plenitud la gargantilla dorada. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo un vestido mini de brocato de algodón con spandex en el siempre vigente negro cuyo monocolor se inquieta con los bordados de flores y hojas doradas y rojas. La vista se completa con el accesorio de moda. En la pasada final, la responsable de este espacio luce un vestido largo de crepe de seda de reminiscencias griegas. Es un diseño que exhibe la pechera bordada con paillettes dorados y plateados y algo de pasamanería en Composé. Le recordamos que la fiesta de precios que empezó ayer y se extiende hasta hoy sábado 10 ofrece 50% de descuento exclusivamente para compras de contado efectivo. Quienes opten por las tarjetas de crédito pueden hacerlo en tres cuotas y si prefiere 12 pagos, jueves, viernes y sábado.